hola cómo están nuevamente estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal vamos a seguir lo que es con la vídeo reacción como sabrán o como recordarán o bueno así que han visto el vídeo anterior que estamos haciendo el seguimiento a los capítulos de islam o islam si la vez pasada se había quedado en el capítulo 9 estuvo muy intrigante en verdad no sé exactamente qué es lo que está pasando nos dejó con mucha intriga en vez de respuestas o bueno una poca respuesta pero más intrigas así que vamos a ver que nos trae este nuevo capítulo el capítulo 10 sí vamos a ver yo lo tengo aquí a ver qué sorpresas nos trae a ver si al menos nos trae alguna respuesta no sé a ver ahora recuerda que en el capítulo pasado mencionaron que ellos están siendo buscados para en este caso ser silenciados porque no quiere que sepan la verdad que no hay nada afuera de la isla porque supuestamente todos supuestamente en la parte en el exterior es un paraíso o hay una mejor vida y se supone que ahí hubo un grupo de viajeros los cuales supuestamente no regresaron y los que en verdad sí regresaron que fueron un par saben la verdad y esta verdad se ha esparcido de manera breve y no quieren que sepa el gobierno no quiere que sepan esta verdad y al parecer ellos y al parecer ellos reine y seksuna van a ir oh vaya la ONU si le va a caer a él vaya no hay respeto por la ONU no quiero seguir lamentándome es el capítulo el segundo capítulo sería de Never Island en verdad yo no sé que estuvieron a Island o Never Island se supone que ahí tienen encerrados a los prisioneros a los que estaban atrás en el capítulo anterior y creo que no me va a gustar eso están muertos eso sí que es traumante se supone que solamente son niños y era una trampa creo que decir ello es en vano o sea ya has visto lo que ha hecho y va a tener piedad ante ellos no digo esto lo del gobierno son muy crueles aunque no hay mucha diferencia con la realidad si hablamos del pasado o incluso con la actualidad si los iban a llevar no entiendo por qué fue necesario asesinar a la otra a Mei se supone que lo mataron si lo mataron eso fue oye esto sí que está está que quema este tema ha sido un cambio rotundo de de historia hace poco hace unos cuantos capítulos iba hablábamos de tema hablaba de tema de lo cotidiano de incluso la morío entre Rine y Setsuna y ahora hemos visto entonces el acto se llama un golpe de estado sería que fue con ese objetivo hablan de brujas como si estuviéramos o bueno estuviera ahí en el medioevo y ese cardenal no me cae nada bien desde desde ya es como si fuera un pasado un futurista con algo del pasado una mezcla usar logueras en estos tiempos o bueno en esos tiempos creo yo vaya esa es no le si que tiene coraje pues ya Sara no aguantó esto bueno ya estaba herida así que si no fue tenida no me espero mucho aunque era un raguño creo sigue viva esa época todo me preocupo no creo que es la típica escena donde ya no puedo déjenme aquí ustedes continúen no 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 No, 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 no. Perdónenme mi ignorancia, pero no es justo lo que está pasando. Esa cueva, además de recordar a la cueva donde el Shetsuna del pasado, de nuevo volvemos con este tema, que puso en la cápsula a la Rinne, donde fue encontrada luego de 5 años. Ahí está. No. Este es el laboratorio. Rayos, a través de mis teorías. No, mejor no. Este es el laboratorio, en este caso, donde se supone que encontró a... Ella, Rinne, esta Rinne, encontró a Setsuna. A este Setsuna. Celos. Si supiera lo que hizo ella con él. Bueno, casi hacen algo. Es un... Eso. Síndrome del oído. Es lamentable, ahora Karen es la que va a morir. Me estaba cayendo bien, esta nueva Karen. Frases que uno siempre le queda a decir. Gracias por ver el video. ¿Qué? Oye, ¿qué? Esto así... no... no es nada bonito. Oye, qué triste que se mueren tus espaldas. Estoy impactado. Verdad, no me esperaba un capítulo como este. En sí no sería una máquina del tiempo. Porque... Porque él quedó atrapado en el tiempo. Muy distinto. Que lo conservaba él... Vivo. Y tal cual como quedaba atrapado. Es como una especie de cápsula del tiempo. Esas cápsulas que... no sé si habrán visto en las series americanas. En la cual ponían unos objetos, lo enterraban y... Lo volvían a desenterrar luego de 10, 15 años. Como... recuerdo. Como un viaje en el tiempo. Algo así. Ya recordó. Entonces es una... me hace... me da una sensación extraña. Eso también se lo dijo... o algo similar se lo dijo a la otra Rinne. Y ahora se lo dice a ella. Ah, el efecto mariposa. Muy buena película. Claro que no está hablando de la película. Está hablando de la verdadera... Teoría. O hipótesis. Del efecto mariposa. De la cual... Para hacer resumen que... Esto dice que el efecto mariposa es que... Hasta un simple aleteo de una mariposa... Puede... Puede causar... Blacanes... Y más. O sea, algo... Algo así es la explicación. Me quedó muy corto el capítulo. Me ha pasado muy rápido en verdad. Eh... Fue muy penoso... Que muera Karen y... Y Sarah. Y Sarah. También la muerte de los compañeros... Los... Niños... De... 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 Karen. Saben... Ahora que... Seisuna va a regresar... O bueno... Entre comillas... Va a regresar... Oh... Muy rápido. Eh... Va a regresar... Hace tiempo para poder salvar al otro Rinne. ¿Qué... Que es con ella? O sea... Yo también... Creo que Seisuna me sentiría muy atrapado. O sea... También habré tomado casi la misma decisión de que... No... Yo te quiero a... A ti. Pero... Je... Porque... Bueno... Oye... Rayos... Dios mío... Este no tiene miedo a la ONU, Dios... Je... Eso... Esto... Si... Que no me lo esperé... Je... Je... Santo Dios... Je... Je... Vaya, vaya... Qué sorpresa nos ha dado este capítulo... Y sin ropa lo ponen... Je... Je... Pa marear... Je... Un año 20.000... Pero tú... Bueno... Acabó el capítulo... En verdad... El final sí que me... Me impactó demasiado... O sea... No... No me esperé... O sea... Ya estaba... Impactado... Por el tema de las muertes... Por cómo se empezó a desarrollar la historia... Con el tema del... Esta vez de la iglesia... No sé por qué... Qué tienen los japoneses con la iglesia... Siempre que son la... Entre comillas... Los que tienen que ocultar... Cosas... Y tomar decisiones muy bruscas... Para realizar esto... También... El... Los sacrificios... De regresar a Karen... La muerte de Karen... Más que todo... Me impactó... No... No esperaba que se muera... Tipo... Ushio... Si han visto Klanat... Sabrá de lo que hablo... A diferencia de que esto no fue tan sad... Y... La... La decisión de Setsuna, ¿no? Que primero quería quedarse... Y como que Rime... Como que no... Pendejo, no... Tú tienes que salvarla... Salvarme... O salvarla... Entre comillas... Sería ella misma ya... Pero... Pero... Él vino con ese propósito... Así que tiene que cumplir... Tiene que cumplirlo... Ja... Vaya... Así que... Bueno... Se hace una idea... Tomó la decisión... Me voy... A cumplir... Mi objetivo... Pero sin antes... Sin antes... Esa escena... Oh my god... Dios santo... Tomó de sorpresa... En verdad... Creo... Que... En verdad me dejó sin palabras... Ver esa escena... No me esperaba ver... Ahora este tipo de escenas... En este anime... Dios mío... Se supone que este era un anime familiar, ¿no? Ja... Ja... Dios... Volviendo... No hay que tomarlo tan en serio... Porque... Bueno... No sé por qué me indigno tanto... Si he visto cosas... No he visto cosas... Peores, ¿no? Digo... Pero... Volviendo al tema... Ja... Eso fue todo amigos... Espero que en verdad les haya agradado... Este... Esta video reacción... Saben que para las... Eh... Que estaremos siguiendo con este anime... En verdad nos ha traído muchas sorpresas... Eh... Cosas que no... No esperaba ver en verdad... En este... En este anime... Y bueno... Vamos a ver qué más continúa con Shetsuna... A ver cómo... Llega a desenvolver... Porque este... El siguiente capítulo... Llega a... A dar una intriga... Como que nos volvemos... Hasta que nos volvamos a ver... Pero... Pero... Hay como que... Pero siempre, ¿no? Así que bueno... Eso es todo amigos... Espero que les haya agradado... Y ya saben que me estarían apoyando un montón... Dándole... Like al video... En caso que les haya agradado... En verdad... Espero que sea así... Y suscribiéndose al canal... Y estaría apoyándome... A que pueda seguir... Subiendo más contenido diverso... Espero que les haya agradado... Muchas gracias... Eso es todo... Adiós... Se supone que esto es ilegal, ¿no? Jeje... Santo Dios... Jeje... No... No mires esto... No mires esto...